En televisión en vivo siempre uno tiene que estar preparado para que las cosas salgan mal. Así que bueno, yo creo que los televidentes le perdonan a uno esos errores técnicos porque sabemos que no dependen de la persona que está contando la historia, pero por supuesto si los podemos evitar sería mucho mejor. Así que algo seguramente nos va a fallar, pero bueno, hay que salir del paso de la manera más natural y lo importante es que la información sea fidedigna, esté actualizada, sea lo que le facilite a los televidentes entender el complejo proceso de elección en este país porque se está escogiendo no solamente al presidente, al vicepresidente, se están escogiendo varios gobernadores, todo el Congreso, una tercera parte del Senado, hay alcaldías, hay concejales, hay numerosas iniciativas en cada estado. Así que hay mucho para digerir y en la medida en que lo simplifiquemos pues vamos a hacer bien nuestro trabajo para los que nos ven. ¿Podrías llamarla, Patricia, la noche más importante para el país y sobre todo para nosotros los latinos una elección particularmente importante? Desde luego, es muy importante. Primero porque los latinos vamos a tener un peso aún mayor en la elección de este presidente. Hay tres estados donde las cifras demográficas se han transformado y allí la presencia latina está teniendo cada vez mayor participación. Georgia es un estado, digamos, mucho más multicultural. Por supuesto, Florida y Texas son tres estados en donde el voto hispano tendrá un peso muy importante. Arizona también, por supuesto. Y también porque de quien elijan los estadounidenses va a depender de programas que nos van a afectar muy directamente a los latinos. El programa de salud de Obamacare, qué va a pasar con el programa de DACA de los soñadores, qué va a pasar con el derecho al aborto en este país. En fin, o sea que yo creo que hay muchos temas que nos tocan muy de cerca a los latinos. Por supuesto, todos queremos que la economía se reactive y para que se reactive la economía tenemos que bajar los niveles de contagio que han vuelto a repuntar. Todos queremos tener trabajo, todos queremos tener salud, todos queremos enviar a nuestros hijos al colegio, que las cosas se normalicen. Así que bueno, cada candidato ofrece un camino diferente. Así que es muy importante lo que decidamos porque eso nos va a determinar nuestro futuro a corto y mediano plazo. Últimamente, Patricia, la política se ha convertido en un tema del que hablamos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. En tu casa, por ejemplo, ¿se habla de política en la mesa o es un tema que no se toca? Sí, no se habla tanto como de fútbol. Pero se habla. Lo que pasa es que en mi casa, Chiqui, tenemos una diferencia política, ¿no? Mis hijos tienen una tendencia política y los padres tenemos otra. Entonces, ese siempre es un punto de confrontación y tratamos de entendernos, pero los hijos, estos millennials hoy en día, no son muy tolerantes a la opinión contraria. Entonces, tenemos siempre que evitar el tema porque a veces es motivo de grandes discusiones en casa. Nunca me imaginé eso. Nunca me imaginé que tenían esa división en la casa. Sí, claro. Muy fuerte, muy fuerte. Ya luego me contarás.